La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Il Y qué bien estábamos nosotros tres ahí conversando, el vinito, el queso, una cosa buena. Horas, esto es bueno, pero es mejor una conversación con la trascendencia, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces cuando vivimos eso, si yo disfruto la conversación, y repito, esto es hermoso, ahora llega a mi memoria también como un encuentro de familia con un religioso capuchino en Antequera, en España, recuerdo una noche, en un campito, el fuego, lo mismo que el vino, sus hermanas, la familia. Yo jamás olvido ese encuentro, ¿verdad? En Antequera, España, compartiendo en la noche estrellada, algo hermoso. Pero es algo mucho más sublime la conversación con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, hermanos y hermanas, vamos a comentar un texto que vamos a orar hoy en la letanía de la Constelación de Amor. Les invito, hermanos y hermanas, a leerse el capítulo 33 del Éxodo. Es un capítulo místico, sumamente interesante. Aparece, por ejemplo, la tienda del encuentro, la tienda donde Moisés se encontraba. Con Yahvé y Dios hablaban, Moisés hablaba con Dios como un hombre habla con su amigo, bellísimo. Y en el verso 18, Moisés tiene un grito, que es un grito que nosotros hemos elegido para orar. Y esto es importante, hermanos y hermanas, porque Moisés ya es un hombre experimentado en la intimidad con Dios, pero quiere más. Se brota este grito desde lo más hondo de su ser, de sus entrañas. Ya ve Dios, déjame ver tu gloria. De nosotros, inspirado en este texto, decimos, amado, eterno y adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Para nosotros, la gloria de Dios es experimentarlo como Padre, sentir el abrazo. Esto es sublime, hermanos y hermanas, porque el abrazo de papá, el abrazo de mamá, de un hermano, de un amigo, el abrazo, la ternura. Pero, ¿cómo será el abrazo de Dios, del trascendente? Entonces, pedimos, amado, eterno y adorado Padre, déjanos experimentar tu ser papá. Y esa experiencia, hermanos y hermanas, nos constituye en hijos y en hijas conscientes. Esto es lo que buscamos nosotros, la conexión, la conciencia y la certeza. Una relación, una relación de amistad con mi papá biológico. Un apretón de mano, un abrazo. Qué hermoso, como este diálogo del hijo con su papá, con su mamá. Lo veo, lo toco, lo palpo, lo vuelo. Uno aprende tanto en la experiencia humana. En una ocasión, estaba yo en una casa y llegó la hija. Yo me quedé tranquilo ahí, leyendo. Pero de cuando en cuando miraba a la mamá y a la hija. Y qué hermoso esa muchacha, como de 22 años, como descansando en el regazo de su madre. Como una niña, como qué ternura. Una hija dialogando con su madre, descansando en su regazo. Y sintiendo la ternura. Y por otra parte, la mamá también. Como qué momento de intimidad tan profundo entre una madre y su hija. Pero lo sobrenatural supera siempre lo natural. El Señor, déjanos experimentar tu ser papá. Vamos a orar, hermanos y hermanas, esta letanía de la constelación y pedirlo con fe. Amado, eterno y adorado Padre, déjanos experimentar tu paternidad divina. Tu ser papá, repito, esta experiencia, que es una experiencia mística. Nos constituye hermanos y hermanas como hijos e hijas. Y por fin, la iluminación, el despertar, el despertar, la consigna de los buscadores espirituales. Busco una experiencia mística de la paternidad divina que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. Hagamos esta constelación de amor dirigida al Padre. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de los doce apóstoles de San Miguel, Gabriel, Rafael y por la intercesión de San Pablo, apóstol. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas, evangelista, de Santa María Magdalena y de Santa Marta. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San José, de Santa Clara y de Santo Domingo de Guzmán. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y de San Benito Abad. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petrelchina, San Juan María Vianney y de San Serafín de Sarove. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y de San Luis Gonzaga. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan Bautista, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio el Grande, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pobres. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías, profeta. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno, respondemos ahora, que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Amado, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.